Bahamut, de Francisco Ortega. No sé cómo se pronuncia, es Bahamut, Bahamut, no sé. Hace indicación a ciertos dioses míticos, junto con el Leviatán. Pero no es de eso lo que trata este libro. Este es el último libro publicado por Francisco Ortega, nuestro gran Pancho, escritor chileno. Y es absolutamente de ciencia ficción. Y yo diría que viene a ser una especie como de su obra maestra en el sentido de acumular, mostrar, contener todos los elementos que a Francisco Ortega le gustan y que hace habitual en sus libros. Estoy tirando una hipótesis, pero es en base a lo que he leído de él y de lo que conozco un poquito de su historia. Hay partes que son hermosas, que aunque sea ciencia ficción, si uno omite eso un poquito y te quitas del paradigma de la parte científica, porque es posible o no algunos elementos, el tema de las cetus, que en el fondo ven nacer cetáceos gigantes, genéticamente modificados para, en vez de nadar, bailar en un mar de nubes, que es Urano. Es hermosa la imagen. Obviamente echar reminiscencias como los gusanos de duna, donde juegan más o menos un rol similar. Pero imaginarse todas esas escenas... Me deja sin palabras, porque en realidad esa parte la encontré muy bella. Tenga o no que ver con el resto de la historia, porque esto es maravilloso, es una historia coral, y ustedes saben que sí. Cuando uno lee una historia coral hay muchos protagonistas desde los cuales se narra la historia. En realidad a veces aquí hay un narrador que es Natalia, que es como que un poquito omnipresente a todos y omnisciente, que es una inteligencia artificial que está todo el rato hablando con los distintos personajes que forman parte acá, pero sin embargo el narrador igual se va enfocando en estos distintos personajes principales que aparecen como Lluvia, Miranda, Renault. Me encantan los nombres de marcas de automóviles. Y bueno, los nombres franceses son mis favoritos, así que Renault y Peugeot son de mis nombres favoritos y de esos personajes. Estos personajes aparecen a lo largo de distintas épocas, y hay una cronología aquí donde explica también hechos puntuales y específicos y reales acaecidos en nuestra historia versus los otros hechos puntuales y específicos acaecidos en la historia de este mundo. Ustedes tendrán que lucidar cuál es verdad y cuál no. No voy a hablar mucho más del libro, eso sí es como para lectores aficionados al mundo del Ortegaverso o al mundo de la ciencia ficción. Los fanáticos de la ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción dura, van a adorar este libro. Si no te gusta tanto la parte tecnológica de los libros de ciencia ficción, háblame por interno y te puedo decir cómo agarrarlo, porque insisto, puedes ir siguiendo la línea de ciertos personajes y después adentrarte en los demás para que te sea más fácil y más llevadero. Voy a leer el inicio nomás. Natalia, 22 de febrero de 2014. Los Ángeles, Medellín, Tokio, Estados Unidos, Colombia, Japón, la Tierra. Quien conoce la historia, narra la historia. Y quien narra la historia, controla la historia. Del mismo modo, quien controla la historia, controlará la cultura. Aprendemos así que no existen las ciencias exactas, sino que todo es una estructura dramática, incluso la matemática. Moramos una esfera dentro de la cual uno más uno no siempre es dos. Basta replantear una constante para que los valores se alteren y esta simple operación aritmética se convierta en un insignificante de mayor complejidad narrativa que otras soluciones. Te deja pensando. Hay demasiados párrafos interesantes. Así que los dejo hasta ahí. Francisco Ortega, Bahamut, de Minotauro. Nos estamos viendo.